Un nuevo sistema informático inaugura la Alcaldía de Quito para las preinscripciones e inscripciones de los aspirantes a los centros educativos municipales. Este rige para estudiantes de primero y octavo año de educación básica del año lectivo 2010-2011. Se habla de corrupción, largas filas en los colegios, palanqueos, el que tiene padrino ingresa, etc. Lo que estamos planteando ahora es terminar de una vez por todas con ese enfoque. El único mecanismo es a través de la página web www.remq.edu.es. En esta dirección se desplegará una serie de requisitos que serán los válidos para aceptación de los aspirantes. Con esos requisitos se formaliza la inscripción y después se pasa a la realización de sorteo o asignación por notas en audiencia pública a través de programas de computación. El rector del Colegio Benalcázar aseguró que la nueva forma de otorgamiento de cupos evitará los conocidos palanqueos. Y la ciudadanía está consciente de que nosotros no tenemos discrecionalidad alguna para otorgar cupos. El sistema estará habilitado los días 25, 26, 27 y 28 de mayo, desde las 6 hasta las 22 horas. El comprobante deberá ser impreso como único documento habilitante para la inscripción posterior. Ramón Bravo, Gama Noticias.